Hola amiguitos, es Miss J. Bean y hoy vamos a leer una historia en español. Y el título de este libro es, Necesito un abrazo. Necesito un abrazo. ¿Me abrazarías, Lou? ¿Qué? ¿Con esas espinas? ¡Aléjate de mí! ¡Vete! Necesito un abrazo. ¿Me abrazarás, Ken? ¡Socorro! Esa es cosa que pincha de nuevo. Necesito un abrazo. ¿Me abrazarías, Joey? ¿Abrazarte? De ningún nodo. No, 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 no. Nadie me abraza. Eso no es muy amable. Pero, oye, espera un minuto. ¡Todos cambiaron de opinión! Creo que ahí vienen. ¡Cielos! Solo pedí un beso. ¿No te parece agradable? Sí. Esto también. ¡Fin! Espero que les hayan gustado. ¡Bye, mis amiguitos! Ciencias. ¡R corníbales! ¡V력uitos!